Si supiera Las novelas que me invento Imaginándome a tu lado Las historias que me invento Por andar desesperado Pero no tengo más espacio Para crearme otro cuento Es que me estoy haciendo daño Por un futuro que es incierto Perdóname por llegar tarde O por nunca esperarte Por si se nota en mis ojos Que me muero por besarte Es que no tengo tanto espacio Para inventarme otro cuento Lo que me queda es olvidarte Y de mí borrarte Y a partir de mañana Voy a crear historias de ti Pero en otros brazos Y a partir de mañana Voy a crearte un principio azul Pa' que estés enamorada Pero a partir de mañana Voy a extrañarte Como si nada Si supieras Si supieras Lo mucho que te deseo Lo mucho que a ti te pienso Practicando en mi corazón Practicando en el espejo Y de mí borre y borrarte Y a partir de mañana Voy a extrañarte Voy a crear un principio azul Pa' que estés enamorada Pero a partir de mañana voy a extrañarte como si nada